Hola, 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 guapos y guapas, y bienvenidos a la parte 3 de Explicaciones y Lore de PIXAVEN. En el día de hoy, si todo sale bien, pasaremos lo que viene siendo el capítulo 3 del episodio 1. Y día 3, o sea, yo les digo, todo lo que haga en esta wea va a ser en directo, menos el farmeo, claro que sí. Entonces, no estoy todavía en el momento de farmeo, así que vamos a seguir viendo el video. Me dieron talismanes de cositos, me dieron estos para la chica, la estene, me dieron la de este cosito, veo que viene bastante bien. Lo podemos confirmar, ahí está mi líder, fue usado 5 veces, se agradece. Y vamos a ir recogiendo cosas del buzón, de hecho, si se me acumula mucho, de hecho voy a ponerle esto por, a ver, vamos a ver, energía, ah, gracias. Entonces, ahí están los armamentos de ataque que necesitamos, y si la energía veo que va a ir caducando y cosas del estilo, la voy a ir reclamando, aunque esté acumulada ahí la energía, porque ahorita no me toca farmeo, es normal que se acumule la energía al principio. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a recoger lo que vienen siendo las multis diarias o las que te regalan, entonces viene bastante bien. Y vamos a hacer la invocación, también les mencioné en el video anterior que lo único que voy a hacer fuera de video es lo de Arky, ok, tengas eso muy bien en cuenta. ¡Brillo estrellado! A ver, a ver qué sale, a ver qué sale. A ver si esta cuenta tiene más suerte con esas humus de principiante, a ver, que la entrada no tiene, no está teniendo suerte por el hecho de que ya tiene un montón de personajes, entonces va a estar más complicado que se hagan cinco estrellas. Pero aquí un cinco estrellas no nos viene mal y es artefacto héroe para poder seguir avanzando en el lore, ¿no? Aquí en la historia y tal. Así que vamos a ir de a poquito. Adline, no me interesas, pibe, lo siento, solo si es para expediciones y aún así no te mejora en la principal. Ok, Azalea, esto nunca sabe para qué sirvió, si de verdad sirve para algo. A ver, héroe, ok, no es estrellado, ¿qué es? Un Cerato, ok, bastante, bastante bien, prosigamos. Ok, artefacto cinco estrellas de Chokes, ok, se agradece. La sentencia creo que sería todo, ¿no? Sí, la hueá de Chokes es lo importante. Y atrás, le vamos a meter un básico. Oh, brillito dorado. Y es un... Ok, origen del agua, ok, para la otra piba, ok. Tengo dos místicas, pero todavía no puedo... Ah, ya puedo sumoniar por estos. No se dejar así, no es como que los... no es como que voy a jugar arena ahorita. Igual podría sacar a la Chokes en esta cuenta para guía o algo así, a ver si hay suerte. Así también que vamos a ir viendo cómo va la cosa, aquí podría ir haciendo misiones y cositos, pero vamos a ir avanzando normalmente como avanzaría. Así que vámonos a lo que vienen siendo héroes para ponerle el armamento, aprovechando el cambio de armamento gratis a esta chica. Ya tengo más piezas de armamento, así que ya puedo usar este coso. Ok, acá vamos a ir a ver el tutorial. ¡Tachán! He creado un sistema para manejar el armamento fácilmente. Lo llamo el cambiador de todo armamento, versión 1.2. ¿Ves el armamento aquí? Con este sistema puedes equipar armamento temporalmente. Equipa armamento temporalmente para comparar estadísticas y efectos de set. Podrás simular varios escenarios probando distintas combinaciones de piezas. Toca el botón, cambiar para equipar el armamento temporal, recuerda, consumieras oro. Ok, aprovecha todas las funciones para que encuentres las combinaciones de armamento más eficientes. Así que ahí está. No me dieron Skytons, wey. Ok, son estas las piezas que nos dieron, que esas son piezas top. Entonces, no hay que buscar mucho, pero viene bastante bien. Estas también nos las dieron por avanzar y tocaría irlas probando nada más ahí en compuestas nada más. Pero sin mejorar para la Mercedes principalmente, ok. Así que, primero ponemos esas piezas otas que son muy buenas. Muy, muy buenas para la Mercedes ahorita. Y digo, para la tenebría. Y ahorita a la Mercedes le vamos a poner los costos de ataque estos de aquí. Para que chambé, se para de chambiar. Y no hay más cosas que ponerle, así que hacemos esto para que nos ayude un poco en lo que viene siendo la aventura. En las misiones de Arky no he avanzado demasiado, así que vamos a ir de a poquito. Tengo algo para esta piba. Debe poner un corazón distraído para ir avanzando. Y vamos a ver a la tenebría otra vez. Vamos a ver si podemos mejorar cositos. A ver si tengo poquitos. A fuerzas, aguanta, no. Vamos a regresar tantito porque recuerda siempre ponerle candado a estas piezas de armamento, ok. Tienes eso muy en cuenta. Porque estas son piezas irrepetibles, ok. No te vuelven a dar otras similares después. Entonces te van a dar otros cuatro conjuntos de cosas de ataque, ok. Del set de ataque. Y también te van a dar, ahí no me lo dan, pero cuando me llegue el momento del set de vida que te regalan, que va a ser para la destina, te dan también otros tres de vida exactamente iguales. Con las misiones de cazador experto, entonces para que no los pierdas. Vamos a ir mejorando estos cosas, a ver cómo me va. Voy a gastar dos y me voy a gastar tres. Y a ver cómo rolea. ¿Cómo que cómo rolea? Sí, si no le sabes a esto, cada tres mejoras de la pieza sube una subestat. Independientemente del nivel de la pieza, cada vez que mejora el nivel, mejora la stat principal de la pieza. Pero también cambia la subestat, que voy a hacer mejor por la crítica velocidad, no te voy a mentir. Pero viene bastante bien que suba el ataque y la vida un poquito al principio. Fíjate que va relativamente bien. Podría gastar unas pocas piedritas para que suba el nueve. Y fíjate que como vas, o sea, estaba en múltiplos de tres. Cuando ahorita que suba el nueve, al más nueve, va a subir alguna subestat. Ok, más dos de speed. Ah, vaya por dios. Entonces, bueno, tened eso muy en cuenta. Aquí, mira, aquí así cositos. Así que aquí toca gastar dos de estas para que suba el más seis mínimo. Ojalá ataque y proleta crítica. Vida dos. Las piezas no me quieren, viejo. Ok. Yo solo pido proleta crítica, chavo. No lo estoy pidiendo mucho, que yo sepa. A ver, sube a cinco. Ok, speed de tres. No es mal speed. El máximo rol que puede salir cuando mejoras. Porque sí. O sea, por ejemplo, puede mejorar la velocidad. Pero puede mejorar de uno a cuatro de velocidad. Entonces subió tres. No está mal, en mi opinión. Entonces, vamos a ver a cuánto sube el seis. Que me quedo cerca. Proleta crítica de cinco. Ok, eso está decente. Ok, viene bastante, bastante bien. Vamos a mejorar las botitas. Vamos a poner un talismán. Este cosa y este cosa para que suba a seis. Velocidad y proleta crítica. Y los bin rolls. Bueno, min roll de proleta crítica. O sea, el mínimo que podía salir máximo. Y el dos de velocidad. Si una pieza sube a uno de velocidad, está condenada la pieza. Yo se lo aviso. Vamos a ver cómo mejora esto. No tengo cosas para mejorar. Ok, es normal. Al principio no vas a tener para mejorar el anillo ni nada del estilo. Lejame un poquito y le di despertares. Pero me falta farmear más. Yo creo que eso lo va a hacer fuera de cámara para que no sea tan tardado. Sobre todo por el hecho de que el farmeo y tal cuesta un poco porque no tengo a mascota todavía. Y fíjense que hoy es el día dos. No he podido hacer arena porque necesito avanzar la historia del capítulo tres. Y lo estoy esperando para ese el día de hoy. Y el caso del día tres ya tengo completado la gran mayoría de cositas menos lo del abismo. Ok, entonces yo creo que vamos a hacer primero el abismo. Y ahorita avanzamos con el lore. Yo lo veo. Entonces, fíjate. Uy, fenomenal. Eso me viene muy bien ahorita. Más cositos, más hojitas suculentas. Que vienen bastante joya, bastante eficiente. Para mí. Y fíjense que no he canjeado todavía estas hueas porque estoy esperando el máximo va. Va, yo lo veo. Entonces, regresemos épicamente. Vamos a usar abismo. Y ahorita proseguimos con el lore. Ok. Vamos a ver qué pasa al día de hoy. Yuna nos habla. Un profundo pozo ha aparecido probablemente por la magia de Tenebría. Es aquí. La entrada al abismo se ve muy peligrosa. Entremos. Toca el botón para entrar. Ah. Ok, ok. Ah. Ay, por favor. Esta es la primera vez que entro al abismo. Antes se lo observaba desde afuera. Es muy profundo. Regresa a la salida. Regresar a la salida será una pesadilla. Mi intelecto y yo tendremos que crear un dispositivo exploratorio para ti. A mí me costará fabricar, hasta a mí, perdón, lo leí mal, hasta a mí me costará fabricar muchos, pero, ¿qué te parece tres por día? Eh, cuando se refiere a cosas transportorios son básicamente las entradas para poder bajar y subir y entrar disque. O sea, es el pretexto. Seguramente te encuentras con enemigos más poderosos cuanto más profundo vayas. Ajá. Pero las recompensas también serán mayores. Jeje. Buena suerte, Raz. Trata de adentrarte cada día un poco más en las profundidades y estudia todos los pisos por mí. Ah. Bueno. Nos mandaste a su tarea. Ok, no debería haber problema a pesar de que el equipo está pochillo. Entonces, vamos adelante. A ver qué sale, a ver cómo funciona la cosa. Ah, mira, se va en automático. A ver cómo va la cosa. Su Mauser se lo papeó. Ahí viene la Mercedes. Ok, la Mercedes también se lo papea. Y ok, bastante rapidito. Uy, casi vuela. Y porque falló el crítico, eh. Al principio el abismo no pasa nada. Es fácil, ok. Facilito. Entonces, pues viene bastante, bastante bien. Vamos al siguiente que tenemos que subir los tres pisos para la recompensa de Arky. Y de hecho, si me dan más runas moradas, yo sigo subiendo. Así que bastante, bastante bien. Guantazo. Guantazo otra vez. Y re guantazo de nuevo. Ok, facilito. Este en el básico. Bonk. Y sin crítico, eh. Ok. Rompió defensa. Y esa termina la chamba. Fenomenal. Qué buen equipo. Bastante bien. Y vamos al piso tres para continuar. Ok. No metió crítico, pero igual se lo papea y retrasa al resto. Lo que causa la aceleración del... Bueno, no. Que le toque antes al team. Y se los papeen para la fase dos. Ya en la fase dos vuelven a hacer lo mismo combos. Ok. Veneno. Y la S3 que todo terminaría. Bastante facilito. Ya me gasté los tres intentos del día de hoy. Si todo sale bien, mañana haré tres intentos igual. Antes de seguir con el lore. Ok. Entonces ya tenemos la hueá de Arky. Así que paseemos épicamente a ver el lore. No voy a enfocarme ahorita más en el laberinto. Ok. Pero pues también podría formar altares. Ahorita después del video. Pero más que nada por las runas de la escena. Ok. Pero toca ir viendo cómo va el coso. Así que. A ver. Tengo misiones del crecimiento. Tengo un montón de cosas que no he checado. Para checarlas con ustedes. Ok. Entonces. Invoca una vez. Pero si ya invoqué hoy. ¿Cómo que invoca una vez? En invocación puedes invocar héroes y artefactos. No sé qué. No sé cuánto. Quiere que invoque a fuerzas. Pero no quiero gastar marcadores, pibe. Me voy a gastar el decam. Ok. Humildemente. Para ver si me lo cuenta. Si me lo cuenta bien. Si no también. Invoca una vez. Si me lo contó. Nos da igual el personaje. No nos va a dar nada importante. Si no hay brillito. Nemu nos puede servir para golem. Pero. Pues no mucho la verdad. Ok. Usa un pingüino una vez. Son misiones de aventurero y cositas del estilo. Ok. Cosas que hay que ir haciendo. Cosas que hay que ir mejorando. Eh. No. Te voy a mejorar a esta. Lo siento. Eh. Jejeje. Esta no tiene equipamiento de nada. Ok. Toca subirle el nivel. Porque aún así como está. Es bastante útil. Punk. Ok. Bastante. Bastante bien. De paso estamos haciendo las misiones diarias. Se agradece un montón. Completa el 3-2 de aventura. Que es el que vamos a hacer el día de hoy. Ok. Joyísima. Vamos a ver. Hacemos esto por aquí. No hay nada que hacer por aquí. Aquí es un cosito. Acá son cositos adicionales. Y aquí es otro cosito adicional. Se agradece. Otro cosito adicional. Ya no. Ok. Gracias. Y las diarias. Pues todavía falta hacer. No sé si las completé hoy. Pero bueno. Vamos ahora sí. A Lore. Papu. La aventura. Nos aguarda. Vamos a ver. Si recuerdan. En el capítulo anterior. Nos papeamos a Tenebria. No. Se lo papeó a Carran. Precisamente. Porque si hubiera sido por Raz. La wea. Vale. Eche todo. Ok. Ahorita. El propósito de nuestros protas. Que es pues la. El Mercedes. Raz y Arqui. El Mercedes. Dije. La Mercedes. Raz y Arqui. Es. Llegar a Zavara. Para ver. De dónde se encontró. O dónde encontró Guzma. La piedra de Caos. Esta rara. Entonces. Toca avanzar. Vamos a ir viendo cómo va la cosa. El Puerto Dorado. Perdidos en Le. Le. Boulin. Le Boulin. Me cuesta pronunciar. No sé por qué. Mientras corre confundido. Un mercenario da una mano. Ok. Vamos a iniciar. Acto 1. Perdidos en Le Boulin. Hmm. Vine a este lugar antes. Pero ha cambiado mucho. Aunque sigue atrayendo gente de todas las razas y naciones. Como antes. ¿Yuna no se unirá a nosotros? No. Parece que se le acumuló mucho trabajo mientras se negaba a ser presidenta. Según Karin. No podrá irse de su oficina y mucho menos de Reingar. Hasta que termine todo ese trabajo. O sea. Básicamente. Papeleo. Ya entiendo por qué Yuna se negaba a ser presidenta. Es su culpa. No. Eso no. Es muy. Es su culpa. No debería haber escapado durante tanto tiempo. QQQ. Pinche. Pinche Arcaso se burla de la gente. No sé por qué le llaman de pronto Arcaso si luego Arki. En fin. El tal gremio de mercaderes de Afid con el que trabajamos se encuentra en Zavara. Voy a comprobar el mapa que nos dieron en Reingar. ¿Dónde está? ¿Eh? Amo. No me digas que se te volvió a perder algo importante. Después de todo. Lo que tuvimos que pasar en Reingar vuelve a cometer el mismo error. Ok. Vamos a ver. Creo recordar que Arcaso tomó el mapa en el bote y dijo que quería marcar todos los restaurantes famosos que había entre Lebulín y Zavara. Pinche Arki. ¡Mero! ¡No le digas eso! ¡Ah! Lo siento. ¿Era un secreto? Arki. QQ. Lo siento. ¡Te lo perdí! Pinche gato. Ok, ok. Pero memoricé toda la información sobre los restaurantes de Lebulín. Está sellada en mi memoria. Llevaré a Lama un lugar súper famoso. Así podemos comer algo rico y relajarnos. Y Arki se va. No intentes hacernos creer que lo lamentas, Arki. Arrastrarnos a un restaurante contigo no servirá de nada. Sobre todo que Raz y Mercedes son los que tienen que pagar, supongo. Hay cientos de restaurantes famosos en Lebulín. Esto debe ser el comienzo de unas maravillosas vacaciones culinarias con Arki. Confía en Arki y súbese. Allá hay restaurante muy famoso. ¿Nunca se te ocurrió tener algo de orgullo como guardián Arki? ¿Cómo no enloquecer con el aroma tan delicioso como este? El amo es despiadado. El amo es aburrido. Pincharqui. Ay, el destino del guardián es la desgracia. Esta vez, sin duda, comenzarán unas vacaciones culinarias. Vamos, hay un restaurante famoso muy cerca. Letrero del restaurante. Aviso, debido a la falta de ingredientes, estaremos cerrados hasta próximo aviso. Se jodió Arki. Arki jamás volverá a comer algo sabroso. ¡Qué destino cruel! Quizás estemos tomando la dirección equivocada. Mercedes, tú no sabes nada sobre Lebulín, ¿no? No, lo siento. No puedo ayudarte. No te disculpes, Mercedes. Ya me has ayudado bastante. ¡Vamos! ¿Por qué la trata mejor a ella? ¡Yo le ayudo desde siempre! Eres... Ah, perdón, eso diría, no se cierras. Eres un guardián específicamente destinado a proteger el mundo. Haz tu trabajo como se debe. ¡Kyu! El amo siempre amedrenta al pobre y tierno Arki. Tranquilo, jovencito. No deberías tratar así a una pequeña y pobre criatura. Este tonto no es ni pequeño ni pobre. ¿Quién eres tú? ¿Eres del gremio de mercaderes? No. Soy el orgulloso miembro del clan de Turtujarta. No podía quedarme de brazos cruzados mientras tú maltratabas a este pobre animal. Me llamo Cartuja. Soy tan solo un mercenario insignificante, como puedes ver, si me permites preguntar cómo te llamas. Soy Rasecler. ¿Conoces el camino a Zavara? Debo encontrarme con alguien allí. ¿Zavara? Por supuesto, es mi hogar. Me dirijo hacia allí ahora. ¿No conoces el área, jovencito? Si viajas solo, podrás terminar perdido. Al menos te mostraré el camino. ¡Sígueme! Así que este es el puerto dorado de Zavara. Así es. Y tampoco estamos demasiado lejos del centro aquí, Ruburán. ¿Has estado alguna vez en el desierto? Espero que tu amigo peludo no se derrita con el calor. ¡Arki no puede quedarse aquí! ¿Has dicho que Zavara es tu hogar, Cartuja? ¿Sabes algo del gremio de mercaderes de Nehenki? Así es. Son muy poderosos en Zavara. Su gremio es uno de los seis miembros... Perdón, lo dije mal. Así es. Son muy poderosos en Zavara. Su gremio es uno de los seis miembros más... ¿Qué? Estoy leyendo mal, muy puerco. Ok, vamos, tercera. La tercera es la vencida. Así es. Soy muy poderoso en Zavara. Su gremio es uno de los seis miembros del emporio. No hay mercenario en Zavara que no los conozca. Sin embargo, su reputación es cuestionable. Usan medios ilícitos para expandir su influencia. Esclavitud, el intercambio de textos prohibidos... Hasta dicen las malas lenguas que empezaron a comerciar con piedras imbuidas en magia oscura. Si piensas asociarte con ellos, no te lo recomiendo. No tendría un buen final. Uy, se enojó Cartuja. No te preocupes. No vamos a hacer negocios con ellos. Estamos investigando sus ofensas. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué alivio! ¡Asegúrate de sacar a la luz todas sus conspiraciones de Nehinki! ¿Cartuja God? Muchos subestiman el Cartuja de Plantita, pero el personaje es God. O sea, yo solo digo, ¿no? Ok, vamos aquí. Etapa 2. 3-2. Etapa de Nehiti. Ok. Nehiti, perdón. Así que Armin es el personaje de papel aquí. Vamos a llevar a Cartuja a God y nada más. Caería avanzando. Acto 2. Gremios de mercaderes de Afit y Nehinki. Ahora que lo pienso, nunca les pregunté qué los trajo aquí. Dijeron que plan iban a investigar fechorías del gremio de Nehinki. ¿Qué pasó? ¿Los estafaron o algo? Bueno, ¿por dónde empiezo? Así que me desperté tarde. ¡Oh! Puedes omitir pequeños detalles como ese. Solo dime lo más importante. Necesito evitar que el H-Demonio resucite de nuevo. ¡Pinche raza! ¡Oh! Puedes comenzar desde el principio con tantos detalles como sea posible para ayudarme a comprender cómo lo primero conduce al otro. Es un pinche rastro baboso. Esta es piba, pero no me salen las voces de piba. Lo siento. Oye, espera. Tengo una pregunta. Soy un desconocido. ¿Eh? ¿Ella también está perdida? No. Forma parte de la compañía de mercenarios Longtail. Así es. Solo quiero preguntar algo. ¿Tú eres de casualidad Raz Eclair? ¿Por qué? Ah, ¿el gremio te envió a mi búsqueda? Ah, en ese caso, usaré toda mi fuerza para deshacerme de ti. ¿Eh? ¿Qué? ¿A qué se debe esto? Parece que alguien pagó para hacerlo. A todos, muchachos. Yo me encargo. Es que cartuja, God. Ok, aquí se los papea la tenebría, pero la gente tendría que ser cartuja quien se la papea. Uy, casi. Uy. Pong. Y ahí viene la ulti. No la va a bajar, pero... Esa es bonita, la verdad. Ok, bastante bien. Bastante, bastante bien. Pong. Joyísima. ¡Ojo! Bien hecho, jovencito. ¡Tienes talento! Sí que lo tiene. Yo también me sorprendí cuando lo conocí. ¡Uy! La Mercedes. Eh, eh, eh. Mira ese pique. Bueno, no es nada todavía, nada más elogios. ¡Así es! ¡El amo es súper fuerte! ¿A qué se debe tanta demostración de orgullo? En cualquier caso, has hecho algo... Perdón. En cualquier caso, ¿has hecho algo para que alguien te quiera muerto? ¿Por qué te persigue una mercenaria? Yo también quisiera saberlo. Todo lo que he hecho ha sido para salvar el mundo. A ver, a ver, Raz. Raz, hijo mío. O sea, te despertaste 20 años tarde. La reina Dien, antes de petatearse, te dijo que la gente... Hay un grupito de gente que odia al heredero de la profecía por pararse tarde de su siesta. ¿Y tú crees que nadie te quiera muerto, güey? Sin mencionar que sabemos que los acólitos del caos influencian a gente para que haga esto mismo. Pero bueno, detalles, ¿no? O sea, Raz cree que ha hecho todo bien. Detalles, detalles, detalles. Me pregunto, ¿quién le habrá dado órdenes a esa mercenaria? No pude ni preguntar. No revelar jamás la identidad de nuestro empleador es un principio básico de los mercenarios. No te lo habría dicho, incluso si lo hubieses preguntado. Cartuja le sabe. No puedo negar que me das un poco de celos con esas habilidades. ¿Qué te parece buscar una buena compañía de mercenarios conmigo? Oh, chamba. Y yo... Discúlpenme. Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme. Ah, no. Este sí podría darle voz. ¿Pero qué voz le podría dar a este pibe? No, lo voy a dejar así. Porque también tendría que pensar la voz para su hermano. No, no, lo vamos a dejar así. Pero podría dar la voz más tranquila. Un tono más tranquilo. Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme. Queridos y estúpidos guerreros. Le voy a poner igual. Riz, la mayoría de los mercenarios estarán muy disgustados si los llamas de esa forma. Ah, sí, sí. Lo que quise decir fue simples. Asumo que son los miembros del gremio de mercaderes de Afit. ¿Qué asunto los trae hasta nosotros? Iba a decir hacia nosotros, pero... Ya sé. ¿Vinieron a buscarle el pelo al huevo para poder exiliarme? ¿Qué? ¿Todo porque oyeron que pertenezco a la tribu del Pantano y Piedra? Oh, cielos. ¿Todavía quedan gremios de mercaderes y mercenarios que realicen actos ilícitos? Si es así, denúncialos a las autoridades lo antes posible. Pero nosotros en realidad vinimos a escoltar a un invitado importante. Así es. Así que vendrás con nosotros, ¿no? Supongo que son el gremio de mercaderes con el que debemos encontrarnos. Tengo muchas ganas de saber lo que ibas a decir antes, pero bueno... Ya nos encontraremos de nuevo si la suerte lo permite. Cuando eso suceda, retomemos nuestra conversación mientras compartimos un trago, ¿de acuerdo? Claro, gracias por tu ayuda, cartuja. Mientras nosotros cam... Quizás nuestros caminos vuelvan a encruzarse. Eh, dislexia bien, puercato. Ah, vayamos al gremio de mercaderes de Afit. Aquí se hace de noche pronto. Pronto. Ok. Tutun, tutun. Eh, nivel 13, let's go. Completa el 3-12 de aventura. Joya. Tun, tun, turun, tun, 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 tun. Proseguimos. Tutun. Eh, mira, aquí estoy yo. Sí. Ok, sigamos. 3-10, sagrario de granada. Acto 3. Tras el rastro del guardián. Oh, es la primera vez que veo un guardián. Tienes un aspecto muy curioso. Riz, estás siendo un poco irrespetuoso. Ah, sí. Entonces, pasemos a los temas laborales. La Amafit está esperando Enki Ruburan. Una vez que lleguemos, se te informará sobre la situación y comenzaremos a investigar los asuntos y el historial de cada gremio. Y como no somos más que unos débiles secretarios, por favor, encárgate de los monstruos que podamos encontrar en el camino. Kiu, Amo, parece que se ponen más y más insolente con el pasar de los minutos. Y apenas los conocen. Ay, lo sé. Y bueno, encargarse de varios asuntos sin ver ningún beneficio forma parte del trabajo del heredero de la profecía. Oh, que te está acostumbrado a que lo traten feo. Y aún así no se puede con tenebria, pero bueno. Pues dirijámonos a Kiruburan. Ok, aquí no hubo mucho texto. El texto denso viene después, eh. ¡Celos, papio! Ok, vamos a ver. Cosa distraída y cositos. Parece que ya hay una persona herida. ¡Sí! ¡Estoy herido! ¡Que si no hay parados, ayúdenme! Ya sé que Purgis tiene una voz más, no sé qué, más, más, no sé, grave. Pero ya se la di a Cartuja y no me salen tantas. ¿Eh? ¿Qué? ¿Nos hablas a nosotros? Sí a... No, a ver. Sí a ti, heredero de la profecía. Jefe de todos los herederos. No, así le voy a poner una voz culera al pobre Purgis. Porque esta versión de Purgis es fea. Soy Purgis, y también soy un heredero. Es tu deber ayudarme. Unos patanes se robaron a mi guardián y se fueron por esa coluna. ¡Kyu, kyu, kyu! No puedo creer que este sea un heredero. ¿Qué? Mira esto. Son rastros que dejó un guardián. Oí que el heredero de la profecía venía hacia aquí. Estaba esperando junto con mi guardián cuando me atacaron. Lucha a muerte, pero secuestraron a mi guardián. Uf. Nadie ha preguntado nada todavía, pero no para de hablar. No tenemos tiempo para esto. Tenemos que salvar a mi guardián. Espérenme. Voy por ti, guardián. Y también sabe muy bien hacerse el que no oye. Pero el pelaje y las garras que hay aquí, sí parecen las de un guardián. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscarlo? Aunque sin duda, él no era un heredero. Pero como está usando a un atentico guardián para traerme, algo raro debe haber. Una trampa, ras. ¿Podemos ir tras él, Tish, Riz? En realidad no. Pero si el heredero de la profecía insiste... No es buena idea. Pero no podemos oponernos. Gracias por comprender. Vamos. Te dijeron que no, baboso, pero bueno. Caballero poderoso se llama. Ah. Aquí. Aquí es donde capturaron a mi pobre guardián. Uf. ¿Qué piensas, ras? ¿Podemos rastrear el guardián perdido? ¿Qué raro? Alguien dejó una suerte de insignia tirada aquí de forma bastante obvia. Eso. Yo se lo arranqué a uno de los bastardos cuando luchamos. Mira la cara de pinche engaño que trae el güey. ¿Ah, sí? ¿Qué suerte tienes de que hayas... Hayas quedado... ¿Qué suerte tiene que te haya quedado una pista? Muy bien, Arcasus. Huele esto y empieza a rastrear a los culpables. ¿Quiu? ¿Quiu? ¡No soy un perra! Eres muy hábil, Arcasus. No debería suponerte un problema tener que rastrear a alguien por su olor. ¿O sí? ¡Puf! ¡Arky no es un perro! Arcasus, no me digas que eres tan incompetente que no puedes hacer esto. Lo que se espera de... Lo que se espera de un guardián. Ser capaz de encontrar a alguien por su aroma. ¡Espectacular! Rist, no te hagas el sorprendido. Se darán cuenta que... Dejamos... Que les dejamos el trabajo más complicado a ellos. ¡Quiu! ¡Está bien! ¡Arky lo encontrará! ¡Esto es culpa del amo! ¡Por ser un inútil! ¡Uf! ¡Quiu, Quiu! ¡Quiu! ¡Quiu, Quiu! ¡Eh! Siento un rastro de aroma. Soy capaz de rastrear algo de su olor. Y ni siquiera es mi especialidad, Quiu. Es duro ser tan talentoso. ¿Por dónde se fueron? ¡Ja! ¡Arky! Ya tiene el asunto dominado. ¡Por aquí! Puede que sea quejoso, pero es muy útil. ¡Vamos a ver! Ah, perdón. Esa era la resierras. Ahí estuvo, abuso. Puede que sea quejoso, pero es muy útil. Vamos a ver. ¡Tun, tun, turun, tun, 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 tun! ¡Joya! ¡Pum, pum, 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 pum. Ok. Ponemos equipo. Aquí, Ruburán. Ok. Acto 4. La búsqueda del guardián perdido. Uno. El guardián está aquí encarcelado en la calle principal. ¿Está seguro, Arcasus? No quiero saltar, Lore. Thank you. ¿Ahora dudas de mi? Mi olfato me trae hasta aquí, sin duda Hmm, estamos en Kirruburán, la ciudad más grande y concurrida de Zavara La oficina principal del gremio de mercaderes de Afit está cerca, aunque no comprendo por qué el guardián vendría hasta aquí Intentábamos traerte hasta aquí, pero gracias al guardián no tuvimos que esforzarnos Pensé que habíamos tomado la decisión equivocada, pero no, salió bien No tengo dudas, el rastro conduce aquí Ok, laberinto, adelante Ah, miren quién vino Oh, ya nos vimos antes, ¿verdad? Lamento lo que pasó ¿De qué? ¿Quién era mi encargo? No puedo decírtelo por confidencialidad mercenaria cliente Si te lo dijese, nadie me daría trabajo Soy Armin, líder de la compañía Locktail, si tienes algún encargo, ven a buscarnos Como no me dejaste vencerte, no pude cumplir ese último encargo, ahora necesito más trabajo Para ser alguien que nos acabe de atacar, tienes muchas agallas ¿Eh? ¿Esta bola de pelos es tu guardián? Hay tanta gente que pagaría mi peso en oro por un guardián ¡Kyu, no me toques! Espera, ¿hay alguien aquí pagando por guardiánes? Cuéntame más He visto... Se ha visto en Nenjinki por el distrito de los mercenarios preguntando por un guardián perdido ¡Lo sabía! El amo Nenjinki ya está buscando a mi guardián perdido Tengo que ir a contarle lo que ocurrió, síganme Ok, sigamos ¡Ey, ey, ey! ¡Van muy rápido! ¡Van muy rápido! ¡Thank you! ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! ¡Ah, Raz! ¡Volvemos a encontrarnos! Parece que han secuestrado al guardián Oh, parece que han secuestrado a un guardián Está todo muy confuso Y para el peor de los males, están desapareciendo los suines Cada vez tengo más preocupaciones Ahora está todo mejor Pero antes, los suines No podíamos poner ni un pie en Kiruburán Allí se reúnen los mercenarios Estoy buscando trabajo para los mercenarios Quiero ayudar a los suines Raz, espero con ansias volver a trabajar contigo ¡Ah, qué bonito! ¡Te esperaré! ¡Ah, biche cartuja! Ok, sigamos ¡Biche aquí! ¡Tieria! ¿Hola? Me llamo Thieria No soy una mercenaria Soy más bien una simple viajera Sin listo dinero, trabajo como mercenaria en Sabara Kiruburán es el centro de Sabara Así que siempre hay mucha información y encargos aquí Había pasado a buscar información sobre el nuevo destino para viajar Pero todos están muy ocupados hablando del guardián Ah, ¿vienes de Cera? Si sabes que... Si sabes dónde puedo hacer un lindo viaje Dímelo ¿A dónde le voy a ir ahora? Sí, también hay lore en esos laberintos, eh ¿Dónde está el Hinky? ¡Amo el Hinky! ¡Somos sacerdotes! ¡Ya están aquí! Ah, sí ¡Oh, no! ¿Cómo le daría una voz a este viejo? ¡Oh, cielos! ¿Ustedes dos son los superfamosos secretarios del gremio de mercaderos de FIT? ¿Cómo le doy voz a ese desgraciado? ¡Ah, huevo! Le voy a dar la voz de Guzman De Guzma ¿Por qué estarían los secretarios de... Ah, no, si es una voz similar a la de Purgus Eh, le queda Se jode el Hinky ¿Por qué es...? No ¿Por qué estarían los secretarios de la persona más ocupada de esa vara? A FIT y IANA Pasando tiempo de lugar... Pasando tiempo en un lugar como este Es Nehinky, el mercader infame Parece que Purgus lo conoces ¿Será una coincidencia? Puff, nunca hubiésemos querido venir aquí El heredero frívolo No paraba de lloriquear por haber perdido a su guardián Y nos arrastró hasta aquí Y ahora, gracias al heredero autoproclamado Nuestra investigación sobre el incidente de contrabando de Rengar Se encuentra obstaculizada Nehinky, señor Oh, es una gran pena Subo sacerdote Amoré Hinky Alguien ha capturado a mi guardián Y ahora esta gente ni siquiera cree que soy un heredero Me carcome la frustración ¡Cielos! Pero yo vi a tu guardián con mis propios ojos Secuestraré a un guardián justo cuando el heredero de la profecía necesita toda la ayuda que pueda encontrar ¡Cuánta maldad! Si fuera mi guardián, haría todo lo que está en mi alcance para encontrarlo, Purgus No te des por vencido Encuentra a tu guardián ¡Por supuesto! Le van a compartir vos porque los dos son igual de insufribles No hay nada más preocupante No hay de qué preocuparse La diosa La diosa No, ¿cómo es? No, no me acuerdo La diosa protegerá al guardián de los malvados Rezaré A la diosa con todas mis fuerzas Junto al amo, Nejiki Nejinki Pero bueno ¡Oh! ¡Qué regalo fontante, Majur! No No dudo que la diosa nos devolverá a nuestro precioso guardián Dejemos a esta gente y sigamos el rastro Arcasus, ¿puedes oler algo por aquí? ¿Quiu? ¿Sí? Amo Vayamos hacia el sur Sí, sí Esas van a compartir voces Los insufribles comparten voces A huevo Raz Hay un objeto sospechoso Y más pelaje de guardián ¿Parece ser una llave? Conozco ese símbolo Sin duda Es el mismo que se puede ver En un pasadizo subterráneo cercano Creo que es un símbolo de gremios de mercaderes Que donó una buena suma Durante la construcción de ese pasadizo Aunque es posible que ese gremio ya no exista Es posible, sí El canal Arpia Llorona Es donde vi ese símbolo Deberían ir allí Nehinkis se sospecha que trafica Con piedras imbuidas en magia oscura Y hasta con esclavos ¿Por qué no se ayuda? Debería averiguar que está tramando El canal Arpia Llorona Iremos hacia allí Sí, sí Y Purgis Trabaja codo a codo Con el heredero de la profecía Para encontrar a tu guardián Toma tu tiempo, ¿entendido? Sí, entendido Monehinkis Ok, sigamos épicamente Kizuburan toca repetir Y recibir el regalo de Riz Pero es cuando termines el capítulo y tal Ok Cancelar Continuar Sí, que yo recuerdo Ese regalo te lo dan Cuando ya terminas todo el capítulo Oh, mira tú Que... Ah, no Ah, no es cuando ves otro camino Es verdad Canal Zorra Llorona Se llama aquí Ok Vamos a llevar al pinche Purgis Y sigamos adelante Acto 5 La búsqueda del guardián perdido 2 Este pasadizo sombrío Está húmedo Y no me gusta nada Inciso Eh... Si el Epic recicla escenarios Yo puedo reciclar voces Ok, sigamos Definitivamente no se construyó para la gente Las únicas personas que vienen aquí son mercaderes involucrados con negocios ilícitos Que intentan evitar los ojos curiosos de las autoridades ¿Ilícitos? ¿Es posible que quienes secuestraron al guardián estén intentando venderlo? En Zabara Solo Nehinki sería capaz de cometer un delito tan atroz Pero Fue Nehinki quien nos contó sobre este lugar Es cierto ¿Por qué nos indicaría la ubicación de sus negocios ilegales? Bueno, da igual El tal Purgis parece ser Muy amigo de Nehinki Y Nehinki algo está tramando Si pasamos un... Si hacemos un poco de ruido Algo seguro saldrá a la luz No Soy Purgis El poderoso mercenario de Zabara Como cualquier mercenario importante Es normal que tengas muchas conexiones Si Claro Poderoso mercenario Señor Guienos por favor Ok Automático Palante Primera batalla Se las van a turbopapear Joya ¿Alguien más oyó eso? Si Parecían gemidos Mi guardián Mi guardián No tengo duda Mi guardián está aquí Este edor maligno No viene del canal Es el archidemonio Amgrat También hay rastros de magia oscura Parece que alguien La ha estado usando aquí ¿Entonces? Este lugar es Súper extra sospechoso Magia oscura ¿Quién podría atreverse Incursionar en algo tan peligroso? ¿Podría ser la gente De la iglesia de Ilirius? Últimamente están en boca de todos Se dice que adoran al archidemonio Y practican magia oscura ¿La iglesia de Ilirius Adora el archidemonio? ¿Cómo es posible que la gente común Sepa algo sobre Ilirius? ¿El hermano de Diche Y el responsable de haber enviado El archidemonio aquí? No puede ser ¿Es posible que los responsables Sean los acolitos? La situación es grave La situación es más grave De lo que pensaba Por el momento Investiguemos ese ruido Por aquí El sonido proviene del sur La Mercedes 3GPS integrado Ok, mira un cosito del caos ¡Bong! ¡Uy! Tremendos venenos Se avienta Y tremenda ulti Ahí estamos Let's go Basiquín doble Joyísima el damage Y ahí está la Mercedes Un basiquín Y seguimos Pa'lante Jefecito Boss Me voy a enseñar Fase 2 Y fase 3 Basiquín Y fase 3 Joyísima Estoy seguro De que el sonido Vino de aquí ¡Ah! ¿Qué sucede Raz? ¡Ah! Deberi... Deberían agradecerme Deberías agradecerme Te destruiré Para liberarte De tu sufrimiento Ríndete ante la ley De la naturaleza Y regresa A donde perteneces ¡Abo! ¡Ese guardián! Sí Sí es Hanian ¡Ah! ¡Mi guardián! ¿Cómo pudiste haber matado Algo tan excepcional? Vildred ¿Qué estás haciendo? ¡Ya te lo dije! ¡Te voy a matar! Los guardianes Se aliaron conmigo Y con la diosa ¿Qué? Ah, perdón Lo leí mal Estoy baboso Recapitulando Los guardianes Se aliaron contigo Y con la diosa Me estoy deshaciendo De ellos Antes de que se conviertan En una piedra En mi camino Puede que sean mis aliados Pero también han luchado Junto a ti ¿Y aún así los matas? Eso te quiero preguntar a ti ¿Cómo puedes darles Falsas esperanzas A tantas personas Y empujarlas Hacia la guerra Con tanta indiferencia? La diosa sabe Que lo único Que queda en este mundo Es una guerra interminable Y ya sabes Que ningún heredero Volverá de la muerte Aunque se restaure el mundo Todos fueron engañados Por tus falsas esperanzas Y ahora morirán En una guerra eterna Te dices inocente Pero eres un perverso Lo sé Admito que perdimos A muchos Vildred Pero Por eso estoy luchando Para proteger el futuro Para que su sacrificio No haya sido en vano Estás delirando Como siempre Tu determinación No traerá otra cosa Más que destrucción No lo olvides Razecler Genien ¿Qué te hicieron? Yo te extraño Mucho Arcasus Lo siento Siento ser duro Contigo Pero no hay tiempo Para esto Debemos ir Tras Vildred Volveremos Cuando atrapemos A Vildred Y le daremos A Genien El descanso Que se merece De acuerdo Por eso no hay Otro guardián Porque se lo papearon O sea Por eso solo hay cinco Porque dos se murieron Sigamos Ok Oh Miren Quien va a venir El camino De la arena plateada Y miren Quien es el jefe Si ese es el jefe Tu no vienes Creo que solo puedes pedir A un amigo Alguna ayuda diaria Entonces ya Gasté el de El de El de Mi otra cuenta Así que pues Toca un racito De nivel 60 Un nivel 50 Acto 6 Un duelo con Sigret ¿Dónde está Vildred? ¿A dónde fue? Por aquí ¡Deprisa! No puedes seguir avanzando Rasegler Quise ¿Eres tú? ¿Tú también te estás uniendo Al bando del archidemonio? ¡Ah! ¡No! Amo Puede que se parezca a Quise Pero no es ella He recibido órdenes De Vildred Para detenerte Fui creada Y bastante Y bastante Para el pobre Rase Entonces Pero bueno Vamos a ver No sé si tengo que hacer algo en manual Pero vamos a intentar Vamos a calar el damage De la De la escena A ver cómo le va Ok Bastante 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 Bien Ah Ahí está No había nada Que hacer Ah Eh Eh Mis almitas Gracias Prosigamos He completado mi análisis Este poder Esa técnica Estos patrones O sea que ahorita se va a poner más mamada Bonk Esto que hace Aumenta el daño Ok Viene la S3 Ok Joyísima Vasikin Aunque haya perdido Casi todas mis fuerzas El heredero de la profecía Es capaz de derrotarme Bueno Todas las fuerzas de herras se refiere No soy más que un envase vacío A quien han otorgado Nada de fuerza Quizás si tuviera el poder del archidemonio De lo contrario Este es un resultado lógico Cal Esa fuerza Y tú Superaste mis expectativas Pero luchar nuevamente contigo Podría resultar problemático Me tendré que deshacer de ese libro Uff Este munculo ¿Qué es? Porque es Es invulnerable a nuestros ataques Parece que Bildred está a salvo Me marcho Espero que volvamos a vernos pronto Raz y Claire La próxima vez Te quitaré la vida Desapareció ¿Qué mujer más escalofriante? ¿Desapareció? ¿Qué mujer tan escalofriante? Lo siento Raz Quería ayudarte más esta vez No Mercedes Hiciste mucho por mí Esa mujer parece Que Bildred no conspiró Para matar a la reina Dien Y robar el poder del archidemonio Por su cuenta Bildred ¿Qué trabas? Rayos Ese bastardo de Bildred ¿Cómo se atreve a matar a mi guardián? Purguis ¿Me trajiste aquí Porque estás cooperando con Bildred? ¿Estás del lado del archidemonio? ¿Eh? ¿Qué? No sé de qué hablas Vine aquí para buscar a mi guardián Nada más Pero Mi preciado guardián está muerto Uff Parece que está realmente afectado Por la muerte del guardián No dudo que también estuviese tramando algo Pero parece que el tiempo Parece que el tipo del cabello negro Alteró sus planes Sus Si Bildred no se asociara Con un mercenario inútil Si Ah Se lo confiar Si Bildred no se asociaría Con un mercenario inútil Que ni siquiera sabe mentir No sé Si sentirme aliviado De que No duden de mí O enojarme Por el insulto Da igual Volvamos hasta Donde estaba el guardián No podemos dejarlo En ese estado Una vez luchó Para proteger este mundo No No Persigamos Ok Vamos a ver Que continuamos Pruebas implicatorias Hania Descansa en paz El pelaje Del El pelaje Del que tan orgulloso estaba Está todo dañado Parece que alguien lo maltrató Incluso antes de que Bildred lo matara ¿Quién haría semejante cosa? Raz Marcaron el cuerpo Este símbolo Ya lo vimos en Rengar En las piedras de magia oscura Es la marca de la iglesia de Illyrius Las piedras imbuidas en magia oscura Se pueden encontrar en el mercado negro de Sabara Más cosas que ameritan investigación Regresemos y demos comienzo a la investigación del mercado negro Y de las piedras de Y de las piedras Con magia oscura Y también del gremio de mercaderes de Nejinki Todavía no pueden volver Todavía no pueden volver Si la investigación comienza antes de Que todas las pruebas desaparezcan Descubrirán todos nuestros delitos sin casi esfuerzo Necesito algo más Ahí traeré unos cuantos monstruos para ganar algo de tiempo Uh, pinche purgis Ok, aquí pueden ir automático Cinemática, gameplay Mira, de lado de la profecía Aquí hay unos monstruos sospechosos Sígueme y acaben Y acaba con ellos Mmm, ¿a quién le estás dando órdenes? Bueno, igual tengo que encárgarme de estos monstruos A ver, a mover el guantazo Joyita Ahí va otra vez Heredero de la profecía Aquí también hay unos monstruos sospechosos Ustedes Si hay más escondidos a otro lugar Díganle... ¿Qué? Ay, hija... No, 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 no Ok Va muy rápido Ustedes Si hay más escondidos en otro lugar Díganles que se apresuren a salir Quiero acabar con todo esto de una sola vez Bien, vengan ya Los enfrentaremos a todos ustedes Kiu No hay duda de que está llamando la atención de los monstruos a propósito Jajaja El arqui Uy, güey Bien, creo que esos son todos Purgis Que... A ver Bien, creo que esos son todos Purgis Quedan más monstruos Maldición No Tengo que ganar más tiempo Rayos ¿Qué le vamos a hacer? Heredero de la profecía Te derrotaré Y ganaré un buen dinero Ahí está la voz del Purgis No me vale chetos Que tenga voz más juvenil Y arrogante Yo se voy a hacer Nenabo Por lo culero que es Dejen de ocultarse Y ya salgan Eliminemos al heredero De la profecía Juntos ¿Y eso? Magos Raz Finalmente nos muestra Su verdaderas intenciones Pelearía a tu lado Ten cuidado Ten cuidado De no lastimarte Mercedes Ey, hírenlas A su madre La Mercedes Digo, la tenebria Detente Detente Huir solo retrasa Tu inevitable muerte Ay, la Mercedes Se lo quiere cargar Espera Hagamos un trato ¿Un trato? Si Si no me matas Te lo contaré todo ¿Qué hacemos, Raz? Lo dejaremos vivir por ahora Necesitamos información Regresemos Aquí Ruburán Y hablemos El sindicato de mercaderes Decidirá tu destino Yo no No yo Ok, el Raz Si se lo iba a patatear También, eh Írenlo El Princeso Que el Princeso Todavía Vamos bien Todavía no se hace menso Están ahí Como que Ahorita son compas Nomás La Mercedes Y el Y la Y el Razito Compañeros de viaje Sería la palabra adecuada Regresemos Aquí Ruburán Ok Y Vamos pa'lante Aquí le voy a quitar el automático Porque si no Acto 8 La confesión de Purgis Ahora Purgis Está bajo el cuidado De las autoridades Sabaranas Wow El heredero de la profecía Si que es increíble Desde que llegó Los accidentes Incidentes No hacen más Que multiplicarse Riz No conviene decir Cosas Que bien Podrían entenderse Como un elogio O una crítica Vayamos Al distrito De los mercenarios Se está llevando a cabo Un interrogatorio Le voy a quitar el automático Porque si hay diálogo O texto Hay que verlo Tierra Estoy a punto de salir Me parece Que ya era Hora de marcharse De Kir Ruburán Voy a buscar Una tierra De la muerte Me han dicho Que es un lugar Desolado Pero yo quiero verlo Yo quiero verlo Por yo misma Dicen que allí También viven Los extraños Sombríos Ese lugar Me da mucha curiosidad La tierra de muerte Que emoción La tierra Es una furra No parece furra Porque A no ser que las orejas Estén guardadas En ese coso Porque tiene cola Pero no parece furra A no ser Pero tiene orejas Normales Un surin Puede ser Ah Oye Tiene más lore ¿Quieres que te cuente De nuevo Acerca de la tierra De la muerte? Es un lugar Desolado Donde No puede Susistir Ningún ser vivo Pero hay algunas Criaturas extrañas Que logran sobrevivir Creo que se les Denomina Sombríos Debería comenzar A prepararme Ok Ok Sigamos Adelante Hay más gente Adelante aquí Cartuja No le veo la hora Trabajar contigo Ross Espero con ansias Espero trabajar contigo Ah Voy a notar ahí Diálogo nuevo Ok Sigamos Ahí no está Ross Así que no van a trabajar Con él Ah ¿Dónde está Cluri? ¿Te ves ocupado? ¿Por casualidad Has visto a Cluri? Ah Cluri pertenece A la compañía Longtail Es una elfa oscura Así que Seguro Te habría llamado De atención Le encanta el dinero Y hacerse Cargo de sí misma Me preocupa que se esté Exigiendo de más Con un encargo extraño De tal líder de compañía Tal miembro de compañía Ah Eso lo leí con voz Normal hierarquí De tal miembro de compañía Tal miembro de compañía Ahí está Plus Servicio plus ultra Eh ¿Qué? Bueno No es mala persona Si te encuentras con ella Ayúdala Ok Maldición Tengo muy mala suerte Puede Pues Si quieres salir De esta ileso Nos digas Todo lo que sabes Ah Fue la mona Hinky Quien planeó Todo esto El amon Hinky Ha estado Vendiendo Suines A la iglesia De Illyrius La iglesia De Illyrius Está comprando Suines ¿Le ayudan a usarlos Como esclavos? Los usan Como ingredientes Para crear Piedras imbuidas En magia oscura Básicamente Pequeño inciso Básicamente La trama de Fullmetal Alchemist Con furros Ok Bueno La subtrama Esa rara que hay De la piedra filosofal Si no se han visto Fullmetal Póngale pausa Al video Y vayan a verlo Sigamos Regresamos Voy a decir El diálogo Los usan Como ingredientes Para crear Piedras imbuidas En magia oscura ¿Qué? ¿Sacrifican Suines Para crear Piedras De magia oscura? Entonces Todas estas piedras Son todas Sí Ese guardián Murió Que murió Se usaba Como herramienta Para crear Las piedras Embuidas En magia oscura El amo Nehinki Se enteró Que vendrías A Sabara Y temió Que descubrir A sus delitos Así que Decidió Usar al guardián Como carnada Para distraerte Le quedaba Tan poca fuerza Vital Que era Prácticamente Inútil Nehinki Creía Que morirías O que tardarías Mucho O que tardarías El tiempo Suficiente Para que Pudiera Deshacerse De las pruebas La iglesia Delirius Se decidió Ayudar Y envió A Vildred Fortalecido Con el poder Del archidemonio Con la fuerza Suficiente Para luchar Con el heredero De la profecía Pero Vildred Mata al guardián Y luego Huyó Sin siquiera Tocar al heredero De la profecía Yo Tenía planeado Vender al guardián El mercado negro Y ganar dinero Pero todo Se arruinó Ya Ya Resumiendo Nehinki Estaba contrabandando Piedras imbuidas En magia oscura Esclavizando Gente Junto a las Iglesia Delirius Y tú Te asociaste Con él Para matar Al heredero De la profecía Pues Si Contentos Me dijeron Que me pagarían Bien Por Llevar al heredero De la profecía Junto a Vildred Pensé que iba a ser Un trabajo sencillo Maldición ¿Por qué nada funciona En mi vida Maldito Nehinki No deberías culpar A los demás Esto habla Muy mal de ti Me avergüenza Que seas Un Suín Como nosotros Debemos localizar A Nehinki De inmediato ¿Dónde podría estar? Probablemente Se haya ido Al rango Occidental Es allí Donde guarda Toda su mercancía Cuestionable Deberán Darse prisa Si quieren Atraparlo Antes de que Destruya Todas las pruebas Y Como Prometieron Deben Traerme Deben Tratarme Con justicia Básicamente Te vamos a Que Soldado Del cuerpo De paz De esa vara Oye Está agot Del diseño Dependientemente De que sea furro Está agot La armadura Salgan De inmediato Civiles Ahora Sacaremos Al criminal Ah Ok Se van a llevar Al purgis A huevo Fenomenal Vamos para arriba ¿Cómo es el mapa De esta hueá? Ah Todavía Ah Aguanta ¿Qué? 3-8 4-1 Ok Todavía falta El de allá arriba Hay que regresar Aquí después Esta cosa Me revolví La primera vez Que jugué A esta cosa Eh 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 Rosit Soy un canino Es Rosit ¿Has visto algún gato De la arena por aquí? Siempre le doy de comer Pero aún no logro ganarme Su confianza ¿Crees que sea Porque los gatos Y los perros No son compatibles? Como integrante Del clan de Ethan Puede que tenga La apariencia De un perro Pero Todavía No me presenté Soy Rosit Soy del clan de Ethan La aldea De mi De mi clan Desapareció De una tormenta De arena hace poco Ya no tengo a donde ir Los gatos de la arena Me recuerdan Nuestro sufrimiento Así que los alimento Siempre que puedo Pero sigue resultando Difícil Difícil acercarse A ellos Oh Quizá debería Intentar otra cosa Otra persona Enfrente Oh Rima Uf ¿Debería moverme? Hola Soy Rima Nací y crecí en Sabara Pero creo que Este lugar Sigue No Pero no creo que Este Pero no creo que Este lugar Siga siendo para mí Es que Ah Un ratón Un ratón Uf Es que odio los ratones ¿Por qué hay tantos ratones En Sabara? Tengo que mudarme Cuanto antes Eh Para los que tengan duda Rima Es piba Sigamos Que caos Pero sabía Que era un mentiroso Secuestro Esclavitud Tráfico de piedras Imbuidas en magia oscura No pensé que la maldad De Nekinki Hubiera llegado Tan lejos Capturar a Puris Con vida Fue la decisión Correcta Nos dio muchas pistas Interesantes Sobre Nekinki Nada resulta Más aterrador Que Un amigo Que se convierte En tu enemigo ¿Tis Risk Pueden guiarme Hacia rasgo occidental? Por supuesto Podríamos llegar Hasta allí Con los ojos cerrados Te llevaremos Por el camino Más rápido Que conocemos Eh Heck No No me quedaré Sin hacer nada Esta vez Ah Ay Ya Ya hace tanto Que perdimos Nuestro hogar Oh Disculpa Estaba tan sumido En mis pensamientos Que no me di cuenta Que estabas allí Estaba buscando A Rosit Bueno De pronto Empecé a pensar En mi hogar Seguro está alimentando A los gatos de arena Otra vez No puedo creer Que siga insistiendo Con esa tontería Cuando hay Que reconstruir Nuestra aldea Suín De manera urgente Si hay una Subtrama De Furros Medio triste Ok Sigamos Ey Ey Mira quién Quién está aquí Espera un minuto ¿Conoces Alguna tierra De muerte Por casualidad Estás Ahora camino Alguna Ah no Tal vez Debería ir sola Entonces Aquí para quien No sepa Esta La Rin Regresemos Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí La Rin Es la hija De Bazar Sigamos Este camino Nos llevará Rago Accidental Debemos Capturar A Nehinki Antes de que Se dé cuenta Que vamos Tras él E intenta Escapar Es famoso Por ser Escurridizo Prosigamos Épicamente Tum 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 Y de hecho Creo que con esto Terminaría El episodio Este Bueno El capítulo Este Ok Bastante Bastante Bien Ok Si creo que con este Ya nos vamos Al pantano De Solayu Que es La otra región Entonces Vamos a hacer Este Regresamos Por la estrella Re-reclamamos Y el resto Del Del cosito Y tal Dependiendo De lo que vamos A hacer Voy a mejorar Cositos Ok Así que Prosigamos Ya les dije Que un capítulo Por directo Para Lore Y puse Serán Las expectaciones Hubo Bastante Lore En los primeros Dos episodios Dos capítulos Así que ahorita Pues vamos a Yo creo que Mejorar cositos Y farmear Ok Ragu occidental De hecho El jefe Es Asasin Goli Y la Y la Y la Cluri Normal Ok Entonces Vamos a ir a ver Cómo va la cosa Bastante Bastante Bien Acto 9 Rendición Pacífica Purguis Ganará Tiempo Saludos A Murehinki No hubo un solo Dodo más O tendremos Que agregar Resistencia A la autoridad A tu larga lista De delitos Me recuerda Al club De seguridad Pública Encierran A ese Hombre De inmediato ¿Cómo Supieron De este Lugar Purguis Nos contó Rayos Maldito Idiota Traidor Discúlpeme A Murehinki Pero no estará Pensando En vender Estos Hermosos Suines ¿No? Es ilegal Esto Estas Personas Son Mis Esclavos Y los Adquirí De forma Legal Como líder Del más Importante Gremio De mercaderes Estoy intentando Darles A estas Bestias Una buena Vida Hablo El humano Frente a los Furros Si No te vas a ver Nada mal No 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 Claro Que no Bestias Eso Me Resulta Bastante Ofensivo Si llamo Bestias A las Gentes De parche Los Demandaremos Por discriminación Riggs Tu también Sueles decir Cosas De ese Estilo No creo Que estés En condiciones De reclamárselo A otra Persona Que Es una Una Cosa Es decirlo Entre nosotros Otra Solo intento Encontrarles Buenos Amos A estas Bestias Y el Pendejo Si Es Misericordia La diosa Seguro Aprecia Este acto De caridad Puede Que sean Esclavos Pero Se asegura Que tengan Contratos Escritos Declaraciones De esclavitud Juramentos Y todos Sus cuidados Maldición Como podría Atáquenlos Atáquenlos Ustedes Deténganlos Ese fue otro Mercader Nejinky Uff Estos monstruos Y mercenarios Parecen agresivos Diría que Están por atacar Ja Creo que Es Creo que Bastará ¿Crees que Bastará Para detenernos? Enseñales una Lección Raz Hijo de su Madre Pinche Riz ¿Ey ¿Yo? Si Seguro que Te deshaces De esta Gentusa En un Pispás Ahora Ataca Tienes Mucha Confianza Pero pensaba Ayudarte De todas Formas Esto me Dice En todo El Tiempo Hijo De su Madre Ahí viene La Ulti Ok Vamos Relativamente Bien Hasta que Puede Ir Relativamente Mal Ay Prefiero No meterme En cosas Demasiado Peligrasas ¿Cómo Terminó Sucediendo Esto? No Deberíamos Haber Aceptado La Oferta De Nehinki Sin Importar Lo Mucho Que Neistemos El Dinero Aunque Si Acabamos Con Esa Gente Podríamos Usar Nuestra Recompensa Para Ayudar A Los Nómadas Para Ayudar Que Los Nómadas Encuentren Un Nuevo Hogar Lucharé Quitaré De mi Camino A todos Los Que Quieran Interferir Con Mis Objetivos Yo Yo Lucharé Ya Recibí Mi Dinero Pero Tengo Intenciones De Ayudar Un Poco Y Luego Ir Te Aviso Ok Ok Miren 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 Esta Tierra Y Se Murió Oye Provoca Dos Amo Nejinki Es una pena Que tendré Que informarle Detalladamente A la Mafid Sobre Los Delitos Que Cometieron Los Miembros De Su Gremio Bajo Sus Ordenes Sin duda El Gremio De Mercaderes De Nejinki Deberá Compadecer Ante Un Comité Disciplinario Tienen Alguna Prueba Es que Se me Acusa A fin De Cuentas Se le Acusa De Secuestrar Su Ines De De Que De Entregarlos A La Sacrilega Iglesia De Illirius Para Que Lo Sacrifican Que Secretario Mas Idiota No Has Aprendido Nada Mientras Trabajabas Para Fit Solamente Y De Forma Muy Breve Incursioné Un Comercio Ilegal De Esclavos Iglesia Sacrilega Es la Primera Vez Que Oigo De Ella Que Solo Vendí A Unos Ladrones Como Esclavos Para Castigarlos Pero Acepto Mi Sanción Me Arrepiento Muchísimo Pagaré Una Multa Si Es Necesario Pero Esta Iglesia De Illirius Nunca Había Sobre Ella Ven Alguna Piedra Mágica Oscura No Tienen Pruebas Que Demuestren Que Hice Negocios Con Esa Tal Iglesia Entiendo Que Ya Se Decisa De Los Registros Relacionados Con El Negocio De Las Piedras De Magia Oscura Sin Embargo Los Oinas Aquí Encerrados Son Prueba Suficiente Para Acusarlo De Secuestro Y Esclavitud Aunque Puede Que Sea Complicado Probar El Negocio De Las Hablemos Del Resto Frente Al Comité Disciplinario Parece Que Se Va A Salir Con La Suya El Asunto Nos Salió Como Hubiese Gustado Hicimos Todo Lo Que Pudimos El Resto Se Encargar Del Comité Disciplinario Terminemos Nuestra Misión Nuestro Líder Se Ocupará De Lo Demás La Autoridad Sabarana Asumirá La Custodia De La Munejinki Y Se Asegurará De Que Padezca Frente Al Comité Disciplinario Por Favor Regresa A Kir Ruburán Con Nosotros Raz Necesitamos Tu Ayuda En La Investigación Ok Joyísima Muy bien Me gusta Como Ay Tengo Para Alexa Me gusta Como Está Desarrollando La Huea Fenomenal Eficiente Y Efervescente Cancelar Continuemos Ajá Esto Vamos Para Atrás Y Tendremos Que Regresar Al Laberinto De Kir Vamos Viendo Como Va La Cose Como Va El Negocio Vayamos A Kir Ruburán Le Picamos Iniciamos Por Este Scenario Cuesta Tampoco Entrar En Energía En Relación A Otros Por El hecho De Que No De Que Pienes Varias Veces Ay Particip Ay Participar En Una Investigación No Es Un Trabajo Sencillo Estar Aquí Sentado Trabajando Todo El Día Me Me Los Músculos Arky Está Igual Si hubiera Sabido Que Esto Sería Así De Duro No Lo Hubiera Hecho Ya Que Terminamos Con Nuestra Agotadora Investigación Vayamos Al Distrito De Mercaderes Y Comamos Algo Delicias A Baranas Los Extravagantes Platos Del Distrito De Los Mercaderes Amo Por Favor Vayamos A saciar Nuestras Barrigas Antes De Tomar Antes De Tomar Un Placetero Y Largo Descanso Ese Peludo Solo Tiene Energía Para Cosas Como Estas El Amo Necesita Un Descanso Tómelo Como Un Favor Que Le Estoy Haciendo No Hay Nada Más Importante Que Descansar Como Se Debe No Hay Un Guardián Que Piense Más En Su Amo Que Yo Pinche Arkin Y Tú Te La Crees Ok Arcaso ¿Recuerdas A esa Mujer Que Estaba Con Mildred Sigret Es Como Mercedes Amo Está Viendo La Vista Esa Mujer Parecía Mucho Más Aquice No Me Refiero A Su Apariencia Yo Sentí Algo Similar Cuando Conocí A Mercedes Por Primera Vez A Si Estoy Seguro De Que Es Como Tú En Cierto Modo Pero En Qué No Se Parecen A Nada Si Sentiste Algo Similar Conmigo Lo Más Lógico Es Que Fue El Mismo Tipo Múnculo Que Yo Esto Se Complica Más Y Más Bildred La Colita Bildred Y La Colita Pidras Imbuidas En Magia Oscura Y Ahora Este Múnculo A Ti Te Trajo De Ser El Amigo De La Reina Dien No Era Crao Recuerdas Algo Sobre Él Cómo Es Que Te Trajo A Te Cera O Qué Tipo De Persona Es No Lo Siento Mercedes No Digas Que Lo Sientes Porque Siempre Te Andas Disculpando Puede Que El Conclave Me Haya Pedido Que Te Traiga Mi Misión Pero Yo Fui Quien Estuvo De Acuerdo Dudar De Ti Es Lo Mismo Que Insultar A La Gente Que Eligió A ver Esto Es Interesante Dudar De Ti Es Lo Mismo Que Insultar A La Gente Que Eligió Aceptarte Como Amiga Y Compañera No Fue Mi Intención Por Supuesto Lo Sé Y Por Eso No Te Disculpes Está Bien Raz Eres Eres Muy Amable Solo Te Estoy Pidiendo Que No Te Disculpes No Creo No Creo Que Eso Me Haga Una Persona Amable Solo Te Estoy Pidiendo Que No Te Disculpes No Creo Que Eso No Me Haga Una Persona Amable Sin Importar Que Sea Nomúnculo El Heredero De La Profecía Me Apoya Con Firmeza Me Dijo Que Ya Estaba Siendo Suficiente Pero Quisiera Hacerle De Más Ayuda ¿Cuánto Tiempo Más Esperaremos Aquí Tengo Hambre Vámonos Ya A ver Cluri Cluri La Información Aquí Irme A casa Ah Eres Tú Gracias Por haberme Tenido Algo De Delicadeza Algo De Delicadeza Antes De haber Sabido Que Iba A hacer Un Trabajo Tan Peligroso No Lo Hubiera Aceptado Olvidémonos Lo Que Paso Al Fin Y Acabo Solo Queremos Sobrevivir Ok Vámonos Para Arriba Pasa Vean Veamos Ya sé lo que quieres Miren Dato para los jugadores Nuevos Que están viendo Por primera vez Aquí Muchísimas gracias Por estar viendo Pero Información De Misión Ok En ciertos escenarios Hay mercaderes Que este se llama Mercader Ok Es un elfo Culero Pero El chiste No es ese El chiste Es que Aparecen En laberintos Aparecen En algunas Misiones De La aventura Y las tiendas Estas se renuevan Todos los días Ok Eso es lo importante Se renuevan Todos los días Y lo que se compra Con estos desgraciados Son los talismanes Porque Si te fijas Ok Ok Antes Cuando yo jugaba Esto Las armas Y los Pichitos Estos pochos Costaban Una barbaridad Como Como 10 millones O algo así Y O sea 10 millones Es algo que puedes conseguir Pero No es lo que se compra Lo que se compran Con ellos Son los talismanes Que están aquí Para mejorar Tus equipamientos En el futuro Ok Eso es lo que se compra Con ellos Tened eso muy en cuenta Que te va a servir Muy bien Para el futuro Y puedes venir Con ellos Todos los días Y comprarlos Ok Te cuestan solo oro Y puedes seguir avanzando Juche Debe ser El pespicaz Perdón Juche Debe ser Muy perspicaz Como para Haberme conocido Soy el sorprendente Mercader Juche ¿Qué? ¿Que no tiene Nada que ver Con la perspicacia? Ahora que lo pienso ¿No los habíamos visto Antes? Soy el mercader Viajante Juche No lo olvides Un día El gremio de mercaderes De Juche Será parte Del emporio Pasé por Sabara Porque he venido Porque he vendido Toda la mercancía La próxima vez Que me veas Pregúntame Si tengo algo interesante Tendré cualquier cosa Que necesites Oh Bazar Bazar ¿Te preguntas Cómo sé Quién eres? Soy Bazar Hidedi Sabarut El líder Del gremio De mercaderes De Bazar Por eso Con la versión de Mele Se llama DJ Bazar Ok Es por la Por la de Y la g de aquí Nada más que en inglés Creo que lo presentan Primero Hidedi Sabarut Bazar Ok Creo que se presenta Así primero en inglés Por eso sí Pero bueno El chiste Sigamos Me avergüenza Decirlo yo mismo Pero también Soy el líder Del emporio Que controla Todo el comercio Del continente Humildemente El bazar Ahí En plan de En plan de Ah Tú eres plebe Así El bazar Te ve de ladita Y todo Para ser el líder Del gremio Tan grande Se necesita Muchísimo ingenio Y una red de inteligencia Bien aceitada Me enteré De Afid Me enteré Que Me enteré De que Afid Se está esforzando Mucho para apoyarte Hasta puso A sus adorados Secretarios Gemelos A tu cuidado El gremio De mercaderes De Afid Es otro De los miembros Del emporio En Sabara Abundan los bienes Y la información Tenemos Una gran cantidad De gremios De mercaderes Instalados aquí Y Disculpa Te alejé De tu trabajo Demasiado tiempo Pero No tengo nada más Que hablar contigo Hasta la próxima vez Heredero de la profecía Ok Persigamos Eh Silk ¿Qué dice? ¿Qué dice Silk? ¿Qué dice Silk? Siento que de ti Emana una brisa cálida Hablemos con Silk Por favor Hola Soy Silquiria Eyu La Zafallena Pero puedes decirme Silk Silquiria No se escucha mal El nombre Trabajo Para mi padre Adoptivo Bazar Y su gremio De mercaderes Como Supongo Como una especie De guía Y guardia Ok Pequeño inciso También aquí Ya ves que te mencioné Hace rato Que Rin Es lo que viene siendo Hija de Bazar Es el mismo caso Que con Silk Son hijas adoptivas De Bazar Las adoptó pues Ok Entonces Y terminando inciso Es Una Orejuda Es una Ah Es una orejuda Es una elfa ¿Qué es aquí una elfa? Sí Soy una elfa Pero Me fui del bosque Cuando era muy joven Así que No sé cuánto Más Elfico hay en mí Aún así Puedo oír El sonido Del viento Estoy muy segura De mi capacidad Como guía Así que Si alguien Si algún día Necesitas ayuda Aquí Bueno Si algún día Necesitas ayuda Aquí estaré Una amiga Inreemplazable Para mi amo Que tiene un pésimo Sentido de orientación Debemos incorporarla A nuestra misión Habla de la De la Delicería Este es el Restaurante Más famoso De aquí Ruburán Raz Los resultados De la investigación Del emporio Ya Vieron la luz Ahora No El comité Disciplinario Aún no se pronunció Pero parece Que Va a ser Difícil Encontrar Pruebas Concretas De los asuntos De Nejinki Bueno De los asuntos Que Nejinki Tenía con la Iglesia De Illirius Nejinki Afirmaba Que no sabía Nada Sobre la Iglesia Planeaba Ser Y Bueno Nejinki No sabía Nada De lo que La Iglesia Planeaba Ser Con los Esclavos Y Aún así Purgis Testificará En su Contra No creo Que nadie Le crea Por lo menos Nejinki No podrá Ser Con Lo que se Le dé La gana Durante Un tiempo La Anafit Estará Encantada Y Detuvimos Su red De esclavitud Eso también es un éxito Ah Y sobre esa mujer Que conocimos en el canal Parece que estaba a cargo De negociar con Nejinki Y varios testigos La vieron reunirse con él Varias veces En el pantano de Solayu Nos informaron De una sede central De la iglesia de Illirius Está ubicada allí Hasta ahora Casi todos Pensaban Que la iglesia De Illirius Era una Pequeña Y débil Secta De fanáticos Pero Están Cooperando Con Vildred Han sacrificado Personas Y están intentando Invocar a Colitos Dudo que la gente Los siga Ignorando Estaremos En enorme Problema Si tuviéramos Que encargarnos De ellos Me alivia Saber que el heredero De la profecía Va a Investigar En nuestro Lugar Tengo que Investigar La iglesia De Illirius Recién me entero Nuestro Confiable Heredero De la profecía No debería Terminar Lo que ya Has empezado No te Pediríamos Algo Así Sin ofrecerte Una recompensa Tenemos Un obsequio Para ti Y hemos Preparado Una Interminable Cantidad De especialidades De Sabaranas Para El Guardián Arcasus El Amo El amo Está para Que lo Usen Hagan Lo que Quieran Con Él Ay 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 Tengo Algo Para Ti Espera Un Segundo La Ama Fit Debería Estar Por Llegar Ahí Está Ahí Está Mira La Mercadera Fit Como No Hicieron Personaje Jugable No Sé No Sé Cómo Es Posible Que Los Secretarios Tengan Más Animación Que Esta Chica Pero Bueno Es Es Placer Conocerte Heredero De La Profecía Eres Mucho Más Joven De Lo Que Imaginaba Soy Afid Yena Líder Del Gremio De Mercaderes De Afid Que Es Considerado El Más Poderoso De Los Seis Gremios De Mercaderes Principales De Zavara Rist Y Tist Me Han Contado Muchísimo Sobre Ti Me Han Dicho Que Eres Bastante Manipulable Digo Que Eres Buena Persona Extraordinariamente Generosa Gracias Por ¿Son Medio Brutos O Les Vale Chetos Bueno Quien Sabe Gracias Por Toda Tu Ayuda Como Símbolo De Nuestro Deseo De Tener Una Hermosa Relación Futura Nuestra líder Quiere darte Un Pequeñísimo Regalo Siempre Hay Una Recompensa Para Un Trabajo Bien Hecho Preparé Algo Que Creo Que Puede Ayudarte En Tus Próximas Aventuras No Tienes Por Que Ser Tan Reticente Esto Es Realmente Muy Poco Para Un Miembro Del Emporio Como El Gremio De Mercaderes De Afit Bueno Hasta La próxima Heredero De La Profecía No Se Pobretón No Tengo Ni idea ¿Pero Que Nos Dieron Ah Un Casco De Nivel 42 Es Neta Mejor Escúpeme Me Sirve Más Eso Ok Vamos Para Allá Entonces ¿Hacia dónde Nos dirigimos Ahora Amo? A Solayu Para Investigar La Iglesia Delirios O Al Próximo Dotario Creo Que Deberíamos Ir Al Pantayo De Solayu Y Por Supuesto Tener en Cuenta El Pedido De Tiz Y Rist Con Las Defensas Del Adotario Reforzadas Como Están Ni Vildred Podrá Acercarse Tan Fácilmente En Este Momento Creo Que La Iglesia Delirios Es Una Menaza Mucho Mayor Que Los Adotarios Plum Y Guzma Afirmaron Que El Gremio De Mercaderes De Nejinki Les Dio Las Piedras Imbuidas En Magia Oscura Y El Método Para Invocar El Acólito Pero El Verdadero Culpable Debe Ser La Iglesia Delirios Si Y En Rengard Ya Se Arreglaron Para Invocar A La Acólita Tenebria Seguramente Ya Lo Hicieron También Con Otros Acólitos Un Acólito Es Como La Mano Derecha Del Archidemonio Su Aliado Más Cercano Su Poder Es Incomparable Al De Un Misión De Destruir El Poder Del Archidemonio Excelente Entonces Vayamos A Buscar A La Iglesia Delirios En Solayo Ahora Mismo Cualquier Lugar Será Mejor Que Esta Ciudad Ardiente Capturaron A Nejinki No Importa Podemos Conseguir Más Uines De Otro Lado Ya Vieron Que El Sacerdote Que Estaba Con Nejinki Es El Que Los Hace Piedritas Fin del Capítulo 3 La Sombra Invasora Ok Joyísima Ok Capítulo 3 Terminado Muy Bien Muy Bien En Mi Opinión Cancelar Confirmar Ok Pantano De Solayo El 4 1 Y El 4 2 De 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 Igual Capítulo 1 Bueno Es Capítulo 4 Sección 1 Ok Entonces Entonces La iglesia De Illyrius Fue Quien Invocó A la Colita De Rengar Si Y si Los Hallazgos De La Investigación Son Correctos Parece Que Su Objetivo Es Invocar A Colitos Y Asesinar Al Heredero De La Profecía Cuando Todos Deberían Unirse En Nombre De La Diosa Build Forma Parte De La Iglesia No Lo Sabemos Pero Descubrimos Que Operan Desde Solayu ¿No Fue En Solayu Donde El Antiguo Rey Huyó Durante La Guerra Del Archidemonio Tramaba Usar El Poder Del Archidemonio Para Matar A La Reina Diene Y Recuperar El Trono El Castillo De Solayu Ha Estado Aislado Durante Un Largo Tiempo Y Además La Dama Del Castillo No Es Del Tipo De Persona Que Planearía Tamaña Cosa Pero Si Consideramos La Cantidad De Piedras Con Magia Oscura Que Recuperamos En Reingar Y Sabara Creo Que Estamos Lidiendo Con Una O Lidiando Con Una Organización Enorme Si Nos Encontramos Pronto A Los Culpables Y Su Base Podremos Invocar Digo Perdón Si No Encontramos Pronto A Los Culpables Y Su Base Podrán Invocar A Masacólitos De Hecho No Sabemos A Cuántos Ya Pueden Haber Invocado La Misión Del Heredero De La Profecía Se Está Poniendo Cada Vez Más Complicada Pero El Heredero De La Profecía Ya Partió En Busca De La Iglesia Delirius No Dudo Que Él Se Encargar De De Todo Y Con Estilo Creo Que Él Después De Todo Plicamos Acá Ahí Estamos Recompensas Let's Go Ok Ya Si todo Sale Bien En el Siguiente Capítulo De Este De Lore Explicaciones Haremos Lo Que Viene Siendo El Capítulo 4 Del Episodio 1 Ok Let's Go Vamos A ir Reclamando Cositos Para Ir Avanzando Ahorita En Lo Que Quedan 13 Minutos De Video Vamos A ir Reclamando Cosos A ver Que Cosas De Nivel 41 Ose Las Podría Equipar Nada Más A Los Bichitos Por Porque Les De Más Stats En Lo Que Consigo Mejores Piezas A Mover Hojitas A Huevo Completar En Una Vez Ya Tengo Disponible La Arena En Teresi Porque Hay Tanta Gente Aquí Se Está Se Estarán Llevando A Como Un Evento Un Festival No Parece Raz Tú También Viniste Aquí Porque Oíste Hablar Sobre La Pirámide Y El Monolito Pirámide Monolito De Que Hablas Vinimos Porque Porque Tanto Alboroto Vinimos Porque Hay Tanto Alboroto Vinimos A ver Porque Hay Tanto Alboroto Ah En Serio Hace No Mucho Apareció Una Pirámide En La Espeta Dicen Que Las Personas De Los Alrededores Escucharon Una Voz En Sus Cabezas Invitándolos A Participar En Un Torneo La Voz Prometía Que El Ganador Se Llevaría El Monolito Un Objeto Que Otorga Un Poder Semejante Al De Los Mismísimos Dioses ¿Existe Un Objeto Semejante? No lo Creo Para mi Que es una Farsa Yo Opino Lo Mismo Pero Ya Muchos Habían Entrado A La Pirámide Después De Escuchar Los Rumores Por Eso Decidí Venir En Persona Comprobar Que Que De Cierto Hay En Todo Esto Un Poder Semejante Al De Los Mismísimos Dioses Algo Que No Podría Existir En Orbeez Vamos A ver Tengo Que Verlo Con Mis Propios Ojos El Protector De Monolito Uno Aquel Que Busca Poder Si La Arena También Tiene Lore Por Si No Sabían Esto Es Posible Algo Tan Gigantesco Aparezca De La Nada Esto Es Posible Que Algo Tan Gigantesco Aparezca De Extraña Es Fuerte Y Diferente Amenazante Inclusa Oh Es Malicus Este Es El Poder Del Monolito Quien Eres Notos Ah Notos Me Llamo Notos Dios Del Combate Yo Soy El Doño De La Pirámide Y Del Monolito De Todos Los Que He Visto Tu Pareces Ser El Más Prometedor Sin Embargo Está Claro Que No Eres El Guerrero Más Poderoso De Este Mundo Eso Es Mentira Mi Amo Es Super Fuerte Aunque Aún No Han Regresado Todos Sus Poderes Por Lo Que Es Mucho Más De De Antes Pero Igual Estás De Mi Lado O No Arky No Pareces Ser De Este Mundo Porque Estás Aquí Que Planes Tienes Viajo Por El Universo En Busca De Fuerza Y El Poder Definitivo Y En Agradecimiento A quienes Me Muestran Su Verdadero Potencial Les Obsequio El Monolito Percibo Que rebosa De Energía Increíble Pero ¿Por Qué? Te Encontré Notos ¿Y Tú Quién Eres? ¿Eh? Veo Que Hay Alguien Que Vino A Buscar El Monolito Antes Que Yo Primero Me Tendré Que Encargar De Te Increíble Así Que Esta Es La Clase De Poder Que Se Consigue Al Cambio Sacrificar Mi Mundo Matar Anotos Y Robar El Monolito Debe Estar Pan Comido Se Papieron Al Raz Otra Vez Wey Un Uy, lo partió en dos El monolito solo se puede ganar en un combate justo Ya sea fuerza o el secreto del monolito El ganador lo recibirá como recompensa de lo que busca Luchen, vuélvanse más fuertes y muéstrame su potencial Eso es todo lo que pido Noto está mamadísimo Ventus ¿Acaso llegué tarde? Quería ver algunas peleas Veo que al señor pescadito le dieron una paliza sin que pudiera defenderse Ah, pero si no asignaste un equipo defensivo no queda otra El gran Ventus te ayudará con el registro Asigna a los miembros de tu equipo defensivo aquí para completar la formación de una defensa exitosa Que te permitirá mantener tus puntos de victoria El éxito de ataques y defensas te otorgará puntos de victoria Lo que te permitirá ascender de liga Obtendrás mejores recompensas en las ligas mayores y No me está escuchando Bueno, el gran guía veterano Ventus tendrá que esperar a que el señor pescadito despierte para explicarle de nuevo Estaba hablando con Sino, el que se acaba de papiar Pero bueno, ok, ya un poquito más específico Tienes un equipo defensivo que te ayuda a mantener los puntos de lo que viene siendo tu subida o escalada de esto Ten en cuenta que mientras no tengas disponible o no hayas terminado la misión de conexión Del Moonlight no puedes usarla en defensa de Gilwar Así que tocaría poner otros cosas que tenga por aquí Ok, para que defiendan épicamente aquí Ok, como defensa no te piden mucha defensa al principio Porque las otras defensas están igual de pochas que las tuyas Ok, entonces pues viene bastante bien Cero puntos, yo también tengo cero puntos Pero el día de hoy vamos a meter un guantazo Para ver si conseguimos ganar Y de paso a terminar las misiones Así que viene bastante bien en mi opinión Mi opinión Vamos a ver si lo retrasamos Joya Bueno, esos dos deberíamos papilar a alguien Ok, ya estaría facilito Ok, vamos a ver si podemos hacer todas del tirón Así que vamos a ver 25 puntos Ok, están generosos porque son arenas bajas El protector del monilito 16 Ok, esto me lo voy a saltar ¿Por qué? Porque esto tiene lore La arena tiene lore Si quieren otro día hacemos solo un video de estos Hablando o leyéndoles el lore Narrando el lore y tal Ya estamos por el capítulo 16 de eso O sí Entonces no lo voy a narrar ahorita Porque no tendría sentido que les narre el 16 Sin ver los 15 previos Ok Pero sí, cada temporada nueva de arena Tienen su propio lore Ya la capítulo 16 Ya la 16ª temporada de arena Ok Tengan eso muy en cuenta nada más Pero bueno Bastante, bastante bien en mi opinión Bong Se la papeó Aquí se papea a alguien ¿No? Y hacemos esto Y ya estaría Ok Al principio es fácil Les digo O sea, no hay mucha ciencia La verdad Y avanzando en la historia y tal Y con los equipamientos que regalan y tal El ser relativamente fácil Llegarás cuando mejore más a los bichitos Dije relativamente difícil No que es Digo, fácil No que sea difícil O no que sea fácil incluso Entonces hacemos esto Y por aquí en Cpetate Pues se retrasan Magi y Josepetatea 2 ¿En serio? ¿Pero por qué? Aurius no me suena Ok, persigamos Hanuta Aunque es un personaje que sale un montón Es del episodio 4 O sea que guau En vez de un montón de personajes previos Episodios y cosas del estilo Aunque yo ya quiero personajes nuevos Que parecen 3 estrellas Del episodio 5 Como la Air Band Entonces guau Vamos a pegarle a este pibardo Ah, resistieron A ver si resisten esta Ok Bastante, bastante bien Digo yo También recuerden Que pues como soy Jugador nuevo con esta cuenta Cuando vaya subiendo De categoría O sea estamos en bronce Pero hay bronce 4, 5 3, 2, 1 Así Cuando vaya subiendo Me van a dar Que yo recuerdo Me dan estos Skystones Por la primera vez De ascensión Entonces viene bastante bien En mi opinión A ver La ulti A ver si se la baja Por su pollo Que se la va a bajar Uh, los aceleró El desgraciado Hijo de su mamá Del furro Ok No pasa nada Y toca un vasiquino Se murió Joyísima Ok Vamos relativamente bien Pero puede llegar A ir relativamente mal Ok Una defensa De un CES Eso no me Convence mucho Puede que no me papíen O pueden que no Pero bueno Bastante, bastante bien Dentro de todo Va a seguir Es verdad La pasiva Uy, uy, uy Casi le baja La mitad Punk Punk Por si la duda No un dual De chill Así que bastante bien Mi opinión Mi opinión Mi opinión Mi opinión Ok Pues bastante, bastante bien Regresemos a las misiones De Arki A ver si Me dan algo chido Misiones del día 2 Completa arena Que dice aquí Obten pingüinos Del bosque de almas Uno Vamos a hacer eso de una Tutorial de santuario Ya estás aquí Sabía que vendrías Así que Así que Estaba leyendo el manual Según el manual Aquí puedes Aquí puedes Desarrollar criaturas Y usarlas para Fortalecer a tus héroes Mejorar Cuando Actives Las islas de almas Podrás Empezar a desarrollar Criaturas La mejoras La primera es gratis Hay más cositos Que mejorar Me pregunto ¿Qué nos espera En el bosque de almas? Pingüinos En En el licuado Puedes producir Pingüinos Flores de espíritu Y molagoras En el bosque de almas ¿Qué tal empezamos Cómo producir pingüinos O flores de espíritu? Los pingüinos Y las flores de espíritu Se producen automáticamente Toca el lugar indicado Para acceder Digo Para ver cuánto tiempo Podrás obtenerlos Puedes obtener Una molagora Por semana Pero Hay algo Que debes saber Si usas abono Cada cierto tiempo Puedes acortar El tiempo de obtención ¡Joya! Por último El altar de desarrollo Aquí puedes obtener Pingüinos y flores De forma Digo De espíritu Digo Aquí puedes obtener Pingüinos y flores De espíritu Automáticamente O inmediatamente La obtención Inmediata Requiere estigma ¿Has recolectado Mucho estigma Durante tu aventura? Ok Y pues Creamos 10 Y la misión Está hecha El santuario Ha pasado mucho tiempo Aunque se veía mejor La última vez ¿Qué tal Si empezamos Con el corazón De Orbeez El centro Del santuario Aunque la producción Se detuvo Afortunadamente La estructura Está intacta Aquí se produce Aquí se podía obtener Skystones y oro Me pregunto Si volverá a funcionar Mejorando la estructura La primera es gratis Bien Con esto listo El corazón De Orbeez Se ha activado Es posible Obtener efectos Adicionales Mejorando Las estructuras Del santuario El poder El poder Que me queda No es suficiente Pero debería ser posible Con los soplos De Orbeez Los soplos De Orbeez Se encuentran En las puertas Del caos Para reconstruir El santuario Tendrás que visitar Las áreas Donde haya Puertas Del caos Tutorial Ahora si De hecho Pequeña Miniguía El corazón De Orbeez Y tal Y compañía Lo primero Que se mejora Es Corazón De Orbeez Aunque te cueste Todo Primero es esto Ya después Decides que mejorar Si el bosque De almas Que si el taller De acero O torre alquimista En lo personal Yo recomiendo Mejorar Primero siempre Mejorar La casa De esta La mejora De Orbeez Esta Osea La corazón De Orbeez El bosque De almas Para que te cueste Menos Después El taller De acero Y después Te va a alcanzar Para mejorar Uno más A la mitad Te recomendaría Gastar esos recursos En la torre Del alquimista Para que te cueste Menos Que es un recurso Que vas a estar Utilizando Esto más o menos Y tal Ten en cuenta Que los soplos De Orbeez Son limitados Entonces No puedes gastarlos Todos A lo bruto Tienes que planificar Donde se gastan Como mencioné Anteriormente Yo voy a mejorar Esto primero La primera Cuesta oro Y un soplo de Orbeez Me gasto el soplo de Orbeez Y el oro Ok Tened eso muy en cuenta Y me voy a mejorar Uno 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 Así que Vamos bastante Bastante bien Y ahí estamos Se creó el coso Pues aquí Ahí estaríamos Y cuando termines El episodio Dos o tres Que ya son los últimos Soplos Es lo que te mencionaba Ok Entonces toca Esperar épicamente Y regresamos Vamos de nuevo A las misiones Del Archigod Y vamos a reclamar Cosas Joya Ok Día tres Completado Día dos Completado Día uno Completado Yo lo veo Adecuado Ok Reunir invitaciones Este evento No lo estoy Turbofarmeando Aquí Pero turbofarme En la otra cuenta Así que me viene Bastante Bastante bien Nada más que nada Por la energía Que la voy a ir acumulando Hasta que pueda Farmear O ser nivel 25 Lo que pasa primero Vamos a Canjear los cositos De acá Completar Un altar Espíritu En fácil Ok Vamos para allá En fácil Menciona Parante A ver Cómo nos va Ahí viene el S2 Viene todo Bastante bien Ahorita voy a gastar Los recursos En Stene Y en Destino Cuando tenga Lo que viene siendo El vida Que nos dan Nivel 14 Let's go Y terminamos Las misiones diarias De paso Se agradece Un montón Vamos a ver Aquí Hacemos esto Bok Y hacemos Esto Bok Joyísima Vamos a Canjear esto De por acá Vamos a ir Recibiendo Todo 20 jugosas Skystones Unas Cojitas Más de estos Cositos Me juego Una pieza De armamento Cuatro veces Y te checamos Eso Aquí tengo Algo hecho Equipo Atileria Con Con armamento Ok Pero bueno Bastante Bastante bien Dentro de todo El día De hoy Digo yo O me parece A mi Porque dice Que tengo 6 para Canjear Se refiere A las No Son las Posteriores Estas son Cosas Relacionadas Sotieria Pues bueno No tengo Ni idea Pero bueno Yo creo que por aquí Iríamos dejando El capítulo De hoy Espero te haya gustado Te haya sido Entretenido Ahí me dicen Que les pareció El lore Del día De hoy Y poco más Nada más que decir Nos vemos en el siguiente Video Guapos y guapas Guapos y guapas Guapos y guapas